¿Y esta vieja loca quién es? Soy tu verdadera waifu ¡Ay no, qué asco! A mí me gustan tiernitas No nos tenías que exhibir así, ¿eh? ¿Qué hay mi gente de YouTube? Aquí WinRan les trae un nuevo video para el canal Y si no estás suscrito, pues deberías ¡Ahora sí viene lo excitante! A ver, ¿qué hago con esta perra? ¡Pero qué perra! ¡SAN-verga! ¡He visto a Cristo en sus ojos! No te olvides que también hay nuevo contenido sábados y domingos Pues así que suscríbete a este de tu canal Y también decirte que en esta descripción de este video Aparte del video original Estará un segundo canal Que pertenecerá pues a la subulencia Oye, sí, pero qué rico Así que no te olvides de suscribirte Y activar la campanita En el segundo nuevo canal Que está aquí abajito en la descripción En este canal pues habrá contenido subulento Ah, nomás también enviarlos un gran saludo A las siguientes personas Wow mi familia En este mes hemos crecido bastante Bueno, mes y medio Y pues ya saben Los saluditos van a esas personitas de gran corazón Que se suscriben Y dejan su buen comentario aquí abajito Así que si quieres tu saludo Deja tu huella aquí abajo Mi familia Seguimos con la cuarta parte de My Hero Academia Familia Seguimos con la cuarta parte de My Hero Academia Bien, por cierto Ya miro que estoy bien mamadísimo ¿Verdad que sí? Para la edad que tiene, sí ¿Y usted cuántos tiene? Los que tú quieras, chiquito Oye, 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 sí O sea, calor aquí o qué Recuerda esto, joven, mi rodilla Un gran poder conlleva una gran mano pajera Pero hacerlo con la izquierda No cualquiera Ya no digas nada Ya Ya nos exhibiste Ya Pues te acompaño a ver este mejante video Y sin nada más que decir Mi familia Pues empezamos Y no te olvides Que los hacks están al final de la reacción Así que espera la culencia Papu Aquí estamos familia Estamos con nuestro querido amigo Pikachu Para hacer esta video reacción Y le damos un suculento Like Freddy Fox Ya saben su canal Su suculento canal está aquí abajito en la descripción Ahora sí Bueno, bueno Voy a resumir esto en pocas palabras Felicidades Ya son profesionales Ya se pueden ir Sí El maestro de la hueva empezó Se la creyeron, tonto Solamente estoy bromeando Se nota que son de la generación Z Todos lo quieren de rápido Oye, ¿por qué le dice eso? Porque le pregunté a mis bolas Y dijeron que Simón Aparte solamente es una parodia ¿Qué? ¿Cuál parodia? ¿De qué está hablando? ¿De cuál se fumó? Se saltó la cuarta dimensión No me he fumado durante cinco minutos Así que cállate No me estén levantando falsos Bueno, como sea Para ser profesionales Tienen que elegir un nombre chingón primero ¿Eh? ¿Elegir un nombre? Sí, que sea rápido Porque ando un poquito mal y ya Se callan que estoy enferma Mi nombre será Nina Rosadita 51 ¡Hola bien! Yo estoy bien con el mismo nombre Nina Rosadita La Renita White De la de 51 Sí, la Renita White Ay, me encanta ser Yo soy el duro Seré cabeza de casco Todo rico Ay, no sé Que no te olvida Que yo te bautizo en todo rico Claro Soy la chica de los momos Momos y bebé Abajo los fifís Viva obrador Puto dios La waifu número dos Gorda Gordaraca ¿Qué te pasa con mi waifu? Y yo sigo con el mismo nombre culero de mi rodilla Tengo que ser más original A ver Ok, escuchen Venga, venga Mi nombre será Mi pantorrilla smash Hokage verde Eres el Naruto verde entonces Que bebé ¿Saben qué? Váyanse todos a la verga Mi pantorrilla Hasta el mic Usted también Que bebé Hasta el mic A veces el teca se le burla No mames Que bestia Eso es bullying Familia, no el bullying Por favor Hagan ustedes la diferencia Por dios Por dios Consejos mamones 2019 Para hoy es resumir en Hasta cuatro El entrenamiento con las pajas Me dijo todo cansado Más cansados quedarán Cuando se vean quiénes somos Somos Las Pusicas Neko Kawaii ¿La mujer de qué? Oh por dios Son las Pusicas Dolls Soy fan de todas sus canciones Don't you wish your girlfriend was hot like me Alguien que sepa eso Yo no sé Somos femeninos profesionales Dedicadas a entrenar estudiantes Justo donde indica la flecha ¿Y el entrenamiento es difícil Como olvidar a mi ex? Bueno, eso depende Si tu ex Sere como un terremoto gigante Entonces sí Diablo señorita Aquí va la piedra Oh, okay okay Ni un jameha ¿Qué es eso? No se vayan a ensuciar sus trajes Júrate perra Es gata No es perra ¿Qué vaina? Mi rodilla culero Vaya, realmente son muy buenos entrenando Pero más buenos están estos chicos que estoy viendo ¿Quieren que los estrene? Digo que los entrene Si sabe que son menores, ¿verdad? Oh, la ONU Están chiquitos El pelito Más sabrositos Oigan ¿Qué es ese niño raro que eres? A ver Es un suculento Hola niño de la calle Me llamo De comer rodillas Un gusto conocerte ¿Qué se parecen? Es cachan pero con cabello negro Estamos iguales Chicles y mazapanes con falta de atención Pues le falta mejorar su servicio al cliente porque no me atendió muy bien Por cierto, ya miro que estoy bien mamadísimo, ¿verdad que sí? Él es mi inspiración ¿Para la verdad que tiene, sí? ¿Y usted cuántos tiene? Oh Nunca le preguntes a una dama su edad, en serio Los que tú quieras, chiquito Oye, 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 sí Te pega un salpidón, en serio Ay, no puede ser Uno buscando alejado un lugar donde pajearse Digo, relajarse, alejado de todo si te encuentro aquí, ¿qué cruz? Pues estás exhibiendo Pues lágrate Nadie pidió que vinieras, pelos de lechuga Lo bueno que en este lugar no hay villanos malotes que te puedan hacer daño Hola Decían Somos los villanos Dios mío No puede ser, villanos ¿Muscular? Ay, va a ser que no me trae Soy gacha, pero en versión gigantona y muscular Ah, ¿sí? Pues yo me llamo mi rodilla en versión normalita, lloroncita Toma tu rodilla Ay, la cara no, la cara no ¿Qué puto? Ay, me dañó La única forma de vencerme es con un golpe en la cabeza Ay, sí le dio el golpazo en la cabezota Ay, perdón Ya te quedó el payaso, hermano ¿Qué es lo que pasa, Bakugo? No hueles ese olor como a... Como a muta Suave Ah, creo que ya me descubrieron Ahora entiendo por qué eres un Chairo que siempre está emperrado ¿A quién le dices Chairo emperrado, maldito invierno? Ay, no, todavía no pames ¡Potipollo en acción! Oh, Don Pollino ¿Eh? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Creo que ya ando alucinando Le va suave, tú me lo suave Oh, está loca De regalo De regalo, chuparé su sangre como si fuera un helado La loca Sugar Sugar Baby de la serie ha hablado Oh, sí Yo no entiendo cómo es que hace la hueca De la serie Jesús, su cristo La ramita sabe rapción ¿Tú sabes qué le dijo una rana a otra rana? ¿Qué le dijo? ¡La huracarrana! ¿Se supone que eso es un chiste? En realidad me estaba burlando de tu amiga ¡Oh! Justo en los momazos Vaya, hasta que dejaste de ser inútil, Uraraca Digo, quiero Oye, no dames ¿Estás de parte de ella o de parte mía? Solo quiero ver sangre Mi ranita salió sánica Soy otro villano malote Me llamo señor comprensor Adoveino precisamente de tus audios de doblaje Entrégame mis líneas Ay, no, me latiguean ¡Huye, huye, huye! ¡No huyas, cobarde! Ok, no entendí eso porque no hago doblajes Así tengamos que perseguirte Hasta la capital de Rusia Ah, no, sí, 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 esto, una vez ¡Oh! ¡Rusia, Uraraca, Rusia! ¡Ah! Ya llegó la hora de hacer presencia Por supuesto Siempre hay que dejar lo mejor para el final Si con lo mejor te refieres a un tipo como yo Y a un clima barato culero de Deadpool como tú Entonces sí ¡Jódete, pinche Tedoroki versión emo! ¡Mira quién lo dice! ¿Qué? Eso sí Vengo a chuparles la sangre Supongo que te refieres a la sangre de sus heridas Bueno, esas chicas no tenían heridas Pero estaban en sus días O sea que... ¡Oh, ya entendí! ¡No mames, qué asco! ¡A la verga! Ahora sí, hijo de la chicada Te voy a reemplazar No sé quién seas Pero me funcionaré contigo Como... Espantapájaros Empalado ¿Y esta vieja loca quién es? Soy tu verdadera waifu ¡Ay no, qué asco! A mí me gustan tiernitas ¿Qué asco? Es tu loli kawaii ¡Ay no, de tiernitas! ¡Lengüita! ¡Oh no! ¡Tiene la cancha! Somos el gobierno de villanos Y vamos a desaparecer este Chairo ¡Chairo! ¡Alguien me explique sobre Chairo! ¡Salúdame a tu mamá! ¡Maldito! ¡Salúdame a tu mamá, hijo! ¡Ay no! ¡Qué bestia! ¡Pégame, pero no me dejes! Su próxima cita es hasta el 2029, señor ¡Ay! ¿Qué? ¿Visita hasta el 2029? ¡Me voy a morir antes, enfermera! Así estamos aquí en mi país también ¡A la madre la tarea! ¡Ay no, esperense! ¡Yo ya no estudio! Cuando yo estudiaba en el cole ¡Qué recuerdos! ¡Esperen! ¡Yo soy el maestro! ¡Nah, mentira! ¡Solamente soy un estudiante! Además, todo esto solamente fue un mal sueño ¿Ya qué pasó aquí? ¡Esperen! ¡Y si es un sueño! ¡Porque me duele todo el cuerpo! Es un sueño de rikoli Mira, entre todos cooperamos Y te compramos este melón Porque melón rima chido con dolor ¡Ay, me afectó juntarme con esa pinche loca! Ok, ahí sí Concuerdo contigo No se vayan a quedar pobres Y la mamá son una que se supone Es que ella es rikolina, digo, rica Vale, igual yo soy pobre Eh, bueno, eso sí sabía De lograr acá ¡Y entonces frotó sobre nosotros con su rayo láser! ¡Rácho láser! Entiendo Ahora estoy aquí para encargarme de todo Por cierto, ¿en dónde se encontraba usted, eh? ¡Entrenando mi poder con una paja! Como sea, encontré la ubicación de donde están por medio de una... ¡Hola, señora francés! ¡Bien moderna! ¡Nos están exigiendo! Hola, detective Necesitaré ayuda con algunos héroes policías Y de paso Unas quesadillas con mantequilla Ok, todo se quiere ¡Teniendo en cuenta que todo es tu culpa! Estoy de acuerdo Yo también le entro a los vergasos por mi amiguis ¡Bien! Entonces lo primero que debemos hacer es ir a una boutique super fashion Que conozco y cambiarnos de ropa todos juntos ¿Soy el único al que le esté excitando esa idea? No Sí, digo A mí no ¡Te comí rodilla! ¡Pierro! ¡Aquí toda bella y casual! ¡Son tu gatito, ña! ¡Es duro, ña! ¡Nos vemos más sexys y ricolinos que de costumbre! ¡Sí! ¡Eso me suena a ya hoy! Igual esto no era necesario para el rescate ¡Ay, cállate! Yo me gasto mil ganas en lo que yo quiera, ¿ok? Si todo rico le quiere serle malos momos a la pobre momo ¡Unete a nosotros con esa cara de loco zumbado que tienes! ¡No ocupas más! ¡Nunca me uniré a ustedes, malditos fifí! Pero qué pesado es este tipo Su mente pequeña no razona Solo grita y grita como una femina así No opino nada en eso Doctor, hola, buenas noches ¿Hay alguien ahí? Ya llegó la pizza de piña que encargaron ¡Pizza con piña! ¡Mmm, pizza! ¡No mames! Bueno, sea rica ¡Oh, no! ¡Es el Mike! ¡Así es! ¡Soy el Mike! ¡Está mamadísimo! ¡El Michael Jordan! ¡Qué gracioso soy, ¿verdad? ¡Vamos, Fosforito! ¡Ríete! ¡No! ¡Ríete! ¡Uy, si vieras! ¡Me estoy leando! Sería una lástima Que aún no ganes la batalla ¡Es un pinche gobierno puto! ¡Es un pinche yaón! ¡No! ¡No suena bien épico! Bravo, bravo Pero por fin estoy aquí El más cabrón El final boss La verdadera fuerza de las pajas Soy yo Me llamo Oh, for one ¡Ah! ¡Me estás enterrando las uñas! ¡Ay, pinche gata! ¡No te lo permitiré! ¡Sobras lo que es la verdadera fuerza pajera! ¡Ah! ¡Me la pelas, all mine! ¡Ah, sí! ¡Mira cómo estoy de mamadísimo, hijo de tu social madre! ¡Qué ejercicio! Truquito, truquito, putito El mago lo hizo también ¡La puta que te... ¡Ay, no! ¡Ya está pegando una putiza all mine! ¡Vámonos y dejemos a Cachán solo! ¡A la verga! ¡No! ¡Tenemos que ayudarles! ¡Tengo un plan! ¡Una, dos, tres! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Ay, pa' boca me dolió! ¡Otra vez! ¡Una, dos, tres! ¡Oh! ¿Se pudieron? ¡Mi amor! ¡Ya te dije que me cabrona que me digas así! ¡Qué estúpida! ¡Oh, qué! ¡Ya no lo volvería a decir en público! ¡Espérense! ¿Lo dicen en privado? ¡Ah! ¡Se están exhibiendo! ¡Ay, no sabía que era secreto! ¡No basta de homosexualidades! ¡Es hora de acabar con esto! No tengo nada en contra de eso tampoco, por si acaso Todos tienen derecho a amar ¡A amar y amar! ¡Se dice que basta! ¡Dejotería! ¡Oh! ¡Se la esclavo! ¡Hemos ganado! ¡Papo! ¡Recuerda esto, joven, mi rodilla! ¡Mi rodilla! ¡El gran poder conlleva una gran mano pajera! ¡Pero hacerlo con la izquierda! ¡No cualquiera! ¡Nunca lo olvidaré, señor! ¡Consejos vergas, en serio! ¡Ahí se me sale el moco! ¡Se me sale el moco! ¡Puto! ¡Wow! ¡Si que eres bueno para esto! ¡Yo si me caso contigo! ¡Me enciendo! ¡Cállate luego! ¿Por qué no shippean? ¡Ok! ¡Ok! Ya entendí esa parte Pero ahorita la shippearon con... ¡Un rap! ¡Un rap! ¡Me gustan los chicos con tus manos como tú! ¡Ay, por favor! ¡Aleja tu carón! ¡Yo no soy Nico! ¡Chico malo, Paco! ¡Los boys, los boys! ¡Ay, mi corazón! ¡Soy tu novio oficial! ¡Te comeré aquí, boys! ¡Espera, no! ¡Oye, wow! ¡Eso no me sangre lo que estás comiendo antes! ¡Ay, Dios! ¡Mi pichona! ¡Oh! Ya podiste apreciar estos suculentos packs Aquí o acá Junto con Pikachu Nuestra mascota del canal Toda bien pirateado ¡Ahí está! ¡Ahí está! Mi familia, por la paro ya estuvo muy 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 Fascinante para que así ¡Wow! Edifox realmente tiene la mentalidad para hacer esto Yo me pusiera a hacer eso Y a la mitad ya exploto En serio, exploto Escribir un guión es medio complicado Editar también Ya está bien familia No te olvides suscribirte al canal de Edifox Y también apoyar siempre el contenido original Ahora sí Apoyar siempre el contenido original Ya que yo les tomo siempre tiempo, esfuerzo Y obviamente mucha creatividad Y no hay que pirater nada No a la piratería Ya está bien familia Suscríbanse al canal Aquí les dejo unos videos que les podría gustar Aquí y acá Y aquí y acá Y me llevo Pikachu Al frente a Malte Ya está bien familia Muchas gracias por ese gran apoyo Y así que nos vemos Hasta la próxima Nos vemos Bye ¡Gracias!